Fíjense ustedes que uno de los principales filósofos alemanes de la época que se llama Peter Sloterdijk dijo hace no muy poquito que siempre la educación había sido como quitar al niño de su dicha y llevarlo al mundo adulto carente de dicha es decir, como si educar fuera, arrancar al niño de su infancia adultizarlo lo más rápidamente posible y adultizarlo quiere decir volverlo desdichado porque claro, por lo menos en las grandes ciudades la vida adulta es una vida sin dicha nada es dichoso por lo tanto si el acto de educar es este provoquemos ahí una interferencia paremos ahí recapacitemos sobre esta imposición del cronos y dejemos a la infancia tener oportunidades de ayón que se trata es claramente que somos todos capaces de mirar la infancia incluso de mirar nuestra propia infancia y darnos cuenta donde estaba esa intensidad alguien no la recuerda y quieren que les diga más esto ni siquiera se cruza con las clases sociales porque defiendo ultranza que los niños pobres también tienen ayón porque parece que ni siquiera tienen derecho al ayón es como si alguien hubiera dicho a los niños pobres ni siquiera tienen tiempo de intensidad solo están en la cronología de la desdicha no, no, no o por lo menos me parece que no solo están en el tiempo de la desdicha entonces que no se entienda que simplemente estoy hablando de una infancia feliz sino que estoy hablando de la infancia ligada a la intensidad del tiempo no a la felicidad sino a la intensidad del tiempo aquello que en este segundo puede durar eternamente a lo no utilitario y es a eso sobre lo cual no podemos contribuir esta posición mía sobre la infancia y de varios tiene por lo menos una consecuencia que es ahora si multipliquemos las ideas de infancia ahora si digamos que hay muchas infancias ahora si digamos que no hay una única infancia sino que está la infancia rural la infancia ciudadana la infancia rica la infancia de los countries la infancia pobre la infancia de la calle la infancia miserable la infancia desnutrida si está bien pero el criterio que hace que podamos pensar en la idea de infancia es un concepto de tiempo no de clase social no de macroeconomía sino de tiempo y las instituciones educativas ahí juegan el papel fundamental porque si su carácter es igualitario, equitativo como quieran llamarlo justamente igualitario, equitativo para la infancia es que todos tengan y puedan vivir un tiempo de intensidad eso es lo más equitativo que se puede pensar y no pensar que todos tengan un derecho de acceso a algo que serán cuando adultos porque sobre eso no tenemos nuestra mano no llega tan lejos nuestra mano no llega tan lejos a pesar de las promesas educativas nuestra mano no llega tan lejos si llega el tiempo presente alargado si llega a este presente donde hay mucho para hacer pero no llega a todo lo que será un niño en el futuro quitar esa dependencia de la educación no está mal no está mal no digo que no tengamos injerencia lo que digo es que no llegamos tan lejos con nuestra mano actual además con lo que pasa en el mundo ¿quieren que les diga una cosa? una enfermedad cualquiera nos mata a todos y ahí se acaba todo el discurso de enfermedad de enfermedad no, de educación ¿es verdad o no? lo que quiero decir con esto es cuidado con estirar la mano de tal manera que el niño quede aplastado por la mano cuidado con pretender que nuestra mano educativa llega hasta los límites insondables de la vida adulta porque la mayoría de las decisiones que se han tomado después de los procesos educativos es tan substancial como el de los procesos educativos los cortes que se han producido en la vida por encuentros azarosos o por encuentros de otra naturaleza son más o tan importantes como las decisiones que se han tomado por trayectoria educativa eso lo pueden decir los jóvenes que están aquí o no pero porque deciden algo no es simplemente explicable a través de la historia educativa también puede haber un corte absoluto que lo que haga sea un nuevo camino inaugurado no por el trayecto educativo para que el fundamento de la educación está centrado en nuestra ignorancia acerca de qué es la infancia casi que les pediría gestualmente que me indiquen cuántas teorías y por lo tanto cuántas imágenes y por lo tanto cuántos discursos conocemos sobre la infancia que vuelven opuestas esas mismas imágenes y esos mismos discursos lo que voy a declarar ahora es que la educación parte de una idea tan fundamental y tan firme como decía García Calvo tan estúpida perdonen por la expresión pero esto me hago cargo yo y me lo digo a mí mismo el texto de García Calvo dice así la educación parte de una idea fundamental tan firme como estúpida que se sabe lo que es un niño que se sabe lo que es un niño ¿se entiende? es tan fundamental la idea como tonta es tan firme como absolutamente naufragante que sabemos lo que es un niño ¿alguien quiere arrojar la primera piedra y decir yo sí sé lo que es un niño? me podrías decir bueno yo sé algo de lo que me pasa con tal niño pero yo sé lo que es la infancia yo creo que nadie a no ser por arrogancia por soberbia pueda decir lo que es la infancia es justamente alteridad es justamente lo que es otra cosa y García Calvo sigue lo saben los que creen que lo saben porque saben el futuro de ese niño yo diría claro así cualquiera miro a mi par y digo yo sé lo que es un niño te imagino así casi juego a a eso no se juegue porque lo saben porque ellos van a formarlo y conformarlo y todo eso por su pretendido bien se pretende conocer ese misterio siempre imprevisto y escurridizo de un niño ven porque digo que no tiene que ver necesariamente con clases sociales que sea imprevisto y escurridizo no tiene que ver con que a que clase social pertenece porque no se sabe lo que es un niño y ese no saber del niño está enseñando al maestro se aprende de los niños Dios está diciendo lo contrario de lo que siempre supimos no solo sabíamos lo que era un niño sino que sabíamos como enseñarle lo que le está diciendo no solo no sabemos lo que es un niño sino que deberíamos aprender de él ya se pueden imaginar ahora todas las instituciones con sillitas chiquititas mesas chiquititas pero en vez de aprender de ellos a cada momento se les enseña lo ya sabido un maestro ha tenido primero que sufrir muchas pedagogías muchas malas creencias muchas malas creencias que lo convenzan de que es eso lo que tiene que transmitir a los niños sin permitirse cuestionar la pertinencia de estos saberes y estas ideas pero ahí están los niños están para escucharlos y aprender de ellos y esa debería ser la primera y más honesta tarea de un maestro saber oír cosa que nunca hacemos de un maestro de un maestro y más honesta tarea